El stand de la Costa del Sol en Fitur acogió la presentación de los nuevos atractivos turísticos y equipamientos de Estepona. El alcalde José María García Urbano presidió estos actos y destacó la apuesta por el proyecto Estepona Jardín de la Costa del Sol, que ha permitido renovar casi 13 kilómetros de superficie en el centro de la ciudad, convertido en atractivo turístico. El proyecto de Estepona Jardín de la Costa del Sol es un proyecto ya muy desarrollado, y a toda la gente que ha tenido la oportunidad de visitarnos ha visto cómo hemos transformado el pueblo completamente. El mercado histórico es otro, hay casi 13 kilómetros de calles peatonalizadas o tráfico restringido para los que se puede pasear, miles de árboles, miles de plantas, decenas de esculturas, de murales, realmente es un jardín, es el jardín de la Costa del Sol. El nuevo hotel boutique Maravilla Palace, cuyas obras empezarán en breve, también fue presentado en Fitur. Se trata del primer gran hotel de cuatro estrellas dentro del casco urbano, que el alcalde considera una necesidad que vendrá a complementar la oferta turística de la ciudad. Estepona carecía, de la misma manera que tenía muchos hoteles en el Estarradio, en la playa, carecía en el centro histórico de una instalación hotelera de categoría, y anuncio que mañana mismo se firma, firma la licencia para la demolición de las antiguas instalaciones y el inicio de un hotel nuevo de cuatro estrellas en la Plaza de las Flores. El regidor ha destacado la importancia de promocionar la marca Costa del Sol en conjunto, ya que ello beneficiará a todas las localidades integradas bajo la misma, incluida Estepona. Cuando intentamos vender en Rusia, en Alemania, en los países árabes, vender el destino Costa del Sol y atraer a turistas hacia nosotros, realmente, visto de lejos, estamos muy cerca cada uno de nosotros y lo que importa es eso. Y si vamos unidos, es más fácil vender nuestro producto. Durante esta Feria Internacional de Turismo también se han repartido los nuevos folletos turísticos de Estepona, que incluyen rutas por el casco antiguo y códigos QR, con información sobre los principales puntos de interés.